¡Suscríbete! Los suyos le pusieron precio a su cabeza y conoció a la única persona que cambiaría su vida para siempre. A la bruja, un voz de miedo, vas a llegar a los Estados Unidos, pero no de la mano de Dios, sino de la verdad de Dios. De los productores ejecutivos Diego Luna y Gael García Bernal llega la primera película de una de las nuevas voces más emocionantes del cine. Tarde o temprano el sol lo va a encandilar. Vamos a correr la voz. ¿Entonces te vamos a subir? Sin nombre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!